El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Es una frase que le quiero dedicar al equipo junior, que a pesar de haber ganado la Superliga, pues se ha empañado un poquito con toda la controversia que generó Teo el fin de semana y ahora la renuncia de Julio Comezaño.